La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Marina realizaron el traslado vía aérea de cuatro delfines nariz de botella con destino al delfinario Sonora. La autoridad ambiental detalló que los ejemplares fueron transportados bajo el cuidado de técnicos y especialistas veterinarios a bordo de una aeronave desde León, Guanajuato y de Guadalajara, Jalisco. El resguardo de los ejemplares se otorga para que el delfinario de Sonora cuente nuevamente con delfines y así pueda brindar terapias a los niños del desarrollo integral de la familia en la entidad. La Procuraduría indicó que el CDS tendrá la obligación de garantizar a cada ejemplar su condición física y de salud, así como su alimentación y el trato digno y respetuoso. Notimex.